Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy, para esta semana, tengo un montón de guías que voy a ir subiendo poco a poco Ahora que sale el castellano, sé que hay mucha gente que está iniciando Y bueno, quiero renovar algunos de los videos míos antiguos Y traer algunos también nuevos Pero para este caso, vamos a tocar entonces Dos noticias que serán parte del título de este video Una mala noticia Voy a decirles el por qué consigo una mala noticia Y también mi opinión al respecto Y hablar sobre cómo vendría siendo el desarrollo del nuevo escenario PVP, porque esta semana Ya se acaba de desbloquear Hoy en la mañana, o ayer en la noche Lo que es la fase número 2 Muchas gracias a todos por estar aquí, vamos a estar en directo Ahorita monto esto en YouTube Y voy a estar en directo durante unas 4 horas Por lo menos, porque voy a estar jugando Por tercer día, esta es mi cuenta secundaria Yo sigo jugando de manera diaria Mi cuenta primaria, que tampoco hay muchas cosas que hacer Ya en este punto de mi cuenta primaria estoy esperando El 17 de octubre para ya Pasarme al siguiente escenario PVE Pero de todas maneras, esta cuenta la he jugado solamente Dos días, las dos días en directo Hoy va a ser mi tercer día Y vamos bien, o sea, en dos días nivel 32 Ya tenemos nuestra arma dorada Voy a armarme una vida un poquito diferente a la primaria Aunque también va a ser eléctrica Y estoy sacando entonces el polvo croma Para continuar de alguna u otra manera desbloqueando Pero antes de ir para esto Y seguir hablando del servidor Y que por supuesto tenemos acá como podemos ver La segunda fase Quería hablar un poquito sobre el tema de celulares Tenemos una noticia que dice así Una noticia oficial por cierto Queridos metas, gracias a todos por vuestra participación entusiasta y valiosa Con los comentarios durante la técnica de la versión móvil Esta prueba terminará oficialmente el 3 de octubre a las 3 de la tarde hora PDT Así que lastimosamente sé que muchos de ustedes están jugando la beta Sé que muchísimas personas me escriben por todos lados Porque realmente yo soy un creador de contenido de juegos de celular En mis dos canales y en todas mis redes sociales me he enfocado en juegos de celular Y la mayor cantidad de personas que me siguen son de juegos móviles Y sé que muchos de ustedes, sobre todo en mis otros canales y en mis otras redes sociales Están jugando la beta entusiasmados Yo pensé que la beta iba a durar por lo menos mes y medio Para dar la oportunidad a las personas de completar al menos un escenario Porque ya sabemos que los escenarios luego de 6 semanas finalizan Y te dan la opción de irte a otro server Yo pensé que por lo menos iban a dar la oportunidad que las personas Aunque iban a perder todas sus cositas porque es una beta cuando terminase Que por lo menos disfrutasen, no sé, el mes y medio del escenario completo Pues no, malas noticias, apenas 2 semanas Por lo tanto, si están viciando en 3 días o 2 días y medio Se pierde todo, el 3 de octubre Y bueno, la otra cosa, porque eso no es solamente la única noticia negativa Sino que en este enunciado oficial en las redes oficiales de OneShuman Lastimosamente no dicen por ningún lado cuándo va a salir ya de forma global O al menos un aproximado Así que son dos noticias que realmente me tienen un poquito alicaído el día de hoy Una vez más, la mayoría de mi comunidad es de móvil Y están esperando realmente con muchas ganas que ya salga para poder disfrutarlo muchísimo Por un lado, y por otro lado el hecho de que los que estaban pasándosela bien en la beta Así se remisase todo o perdiese sus cuenticas, estaban pasándola bien Pues nada, vamos a tener que salirnos de nuestros personajes ya de una vez o en 3 días máximo Y esperar a que nos den algún tipo de noticias del lanzamiento global Estaremos pendientes, evidentemente Recuerden que los desarrolladores lo único que dijeron Es que su intención era que el juego saliese en algún punto de este año Sé que en la iTunes Store hay una fecha tentativa que es en enero Pero eso tampoco es oficial, esa fecha puede cambiar De hecho muy probablemente cambie Porque simplemente es una fecha tentativa que pide la Apple Para poder colocar sus aplicaciones o sus juegos en registro o pre-registro en su plataforma Pero bueno, espero que esto no vaya a desilusionar a las personas Vamos a ser un poquito más pacientes Y esperemos que la versión celular o la móvil Tanto para Android como para iOS esté disponible dentro de poco Y crean en mí, les traer la información lo más rápido posible También tengo otros detallitos por acá Entonces como vemos acá, acaba de arrancar lo que es hace 8 horas Realmente, ayer en la noche o esta mañana Arrancó la fase número 2 Y bueno, jugado 2 días Le he metido alrededor de 10 horas entre 2 directos Ahorita voy a estar metiéndole otras 4 o 5 horas En vivo estoy jugando esta cuenta secundaria Y la primera la estoy jugando cuando simplemente estoy en las noches descansando Pero les quería comentar que hasta ahora Lo que más me gusta es el hecho de que O sea, le voy a decir lo que más me gusta y lo que menos me gusta Es el hecho de que estamos viviendo tal vez una experiencia un tantito distinta Es decir, en vez de arrancar como en los otros escenarios Por aquí, por la parte de abajo Todos podemos arrancar tanto arriba como abajo Así que tenemos una experiencia un poquito diferente en los inicios A donde conseguimos los primeros recursos O colocamos nuestra primera casa También tenemos lo que son las zonas bloqueadas de un punto de vista diferente Podemos acceder a los monolitos, por ejemplo Sin estar desactivando absolutamente nada O sin estar haciendo ningún tipo de misiones Puedo arrancar aquí en nivel 5 Y caminar hasta el primer monolito en línea recta Y me meto si quiero Realmente es muy bueno eso Los hilos también están desbloqueados Salvo evidentemente las zonas que están bloqueadas en la primera fase Y creo que ya están desbloqueadas desde esta mañana Aparte de ello, también los recursos Por ejemplo, estoy aquí en una zona desértica Y se darán cuenta de que al menos hasta ayer Que estaba la fase 2 bloqueada Aquí no hay ni aluminio ni tusteno Entonces también la distribución de los recursos está un poquito variada Así como otras cositas Evidentemente el enfrentamiento entre las dos facciones Es lo que vendría siendo todas las zonas que no estén remarcadas En estas zonas tanto protegidas de acá Como estas dos de las facciones Sí, pero cuando vamos a la parte que yo considero negativa A ver, solamente he jugado dos días Le he metido 10 horas Hoy le voy a meter unas 4 o 5 horas más Está claro que no le estoy metiendo tanto tiempo con mi cuenta primaria Porque al final es mi cuenta alterna Pero se me ha hecho imposible interactuar con lo primario de este servidor El hecho de que estemos en una facción Al final es entablar una guerra con la otra facción Y en estas secciones de acá Que bueno, en este instante solamente está esta de acá Quiere decir que yo voy para allá Y tengo una posibilidad de agarrar Deviant Prismático ¿Qué pasa? Primero que nada, la interacción con la otra facción es muy bajita Vean que ya la diferencia es más de 3000 puntos La otra facción no están jugando mucho, ¿ok? Son mucho menos jugadores Y si les digo que me he paseado por todas las zonas PvP He farmeado y dos monolitos Y me he encontrado a una sola vez un jugador Y fue en el primer directo como a las dos primeras horas jugando Más nunca había nadie de la otra facción Número uno Entonces claro, el tema del PvP se pierde un poco Y lo otro es que se darán cuenta de que no he logrado conseguir ninguno He ayudado, ¿ok? En muchas oportunidades, en los directos He ido para allá Y entonces simplemente, bueno Estoy ahí con el resto de los miembros de mi facción De alguna u otra forma Defendiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que solamente sale que si un Debian o dos Debian en cada una de las zonas Pero los jugadores que están demasiado pendientes Que no se tendrán el mapa así abierto esperando que aparezca Van y agarran los Debian demasiado rápido Yo me imaginaba que esto iba a ser como ir simplemente surcando las zonas PvP Y consiguiendo muchos Debians Así lo veía yo Como que iban a haber jugadores por todos lados regados ¿Ok? Consiguiendo los recursos y todo Y cuando conseguías de repente al azar un Debian prismático Lo tenías que llevar a tu casa y ya Pues no El tema es de que solamente en estos sectores Que ahorita solamente está este A veces hay uno por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá Pero solamente en estos sectores es donde va a haber un Debian Y el primero que la agarra ya se acabó Vas allá y bueno, mira, lo agarró este de la facción Que, bueno, me ganó, vino más rápido o qué sé yo Y te quedas ahí esperando a ver si la otra facción ataca Están todos ahí en la facción dando vuelticas Están esperando a que salga la recolección Que puede durar media hora, dos horas Esa es la parte negativa A ver, o sea, desde un punto de vista de interacción del mapa y del servidor Está diferente, está distinto Y hay muchas cosas que me gustan Pero cuando nos vamos al núcleo O al propósito de enfrentarnos con la otra facción Y el tema de los Debiants prismáticos Prácticamente no se siente No he tenido la oportunidad Porque siempre hay un jugador de mi misma facción Que me gana Y ni siquiera hay jugadores de la otra facción Que me ganen para, bueno, por lo menos enfrentarme a ellos Y quitarle el Debian prismático Que se puede hacer, pero es que siempre mi facción lo gana Y entonces, a ver, he ayudado ahí Como que estoy ahí con los demás Cuando agarro los Debiants Pero no he podido capturar el mío propio Esto voy a ver en directo para ver si lo logro No sé cómo estará la interacción en otros servidores Capaz en otros servidores debe estar más chulo todo O de alguna u otra manera debe estar más parejito Y tal vez ustedes estén viviendo una interacción de PvP Mucho más divertida Pero por lo menos lo que yo estoy viviendo acá Y se los digo, todo lo que he jugado aquí lo he jugado en vivo No me lo estoy inventando No sé, creo que le falta aquí Creo que hay muchos detallitos que se deben mejorar Me irán en la parte de abajo en los comentarios Qué opinan ustedes Esto vendría siendo entonces Todo lo que se desbloqueó el día de hoy Ya todas estas mediciones las tengo desde la semana pasada Pero bueno, las tenía aquí perfecto Y bueno, buenísimo Me gané bastante polvocroma allí Me falta todavía un poquito más Entonces, en el directo que ahorita mostro este video Y me voy ya vivo En la plataforma morada Que por cierto, están los drops No se lo vayan a estar perdiendo Todavía están activos y no lo han conseguido Voy a intentar comprarme entonces Tres piezas doradas del traje de vaquero Para el elemental Puede ser que consiga dos piezas de heavy duty Y luego voy a conseguir los jugos eléctricos Para ya tener mi set de una vez Y bueno, que hoy por lo menos Podemos subir a nivel 45 O algo así ¡Familia! Esto vendría siendo todo Entonces, la noticia de celular Y dar un poquito Como que mi opinión De cómo ha sido mi experiencia En estos dos días De todo el nuevo server PVP O el nuevo escenario PVP Y que claro, vamos a estar evidentemente jugando Y maxiando el personaje Para ver qué más podemos descubrir Y al final, esta va a ser mi cuenta PVP Y mi otra cuenta primaria La voy a mantener en servidores PVE Y de alguna manera Montaré contenido de ambas cosas ¡Pedense al canal! Pues se vienen muchas guías durante esta semana ¡Los quiero mucho! Y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!